Me llamo Eric Guarro, yo soy escultor. Si tengo que hablar un poquito de mi forma de ver el arte es muy sencillo. Me inspiro mucho de los maestros antiguos, de su trabajo, en tanto de descubrir sus secretos a través de su obra, haciendo copia, modificándola, buscando puerta abierta e inexplorada para yo quizás entrar un poquito en este mundo de la escultura. Yo traigo mucho la expresión, me gusta mucho la expresividad, que la escultura da una reacción violenta al público. Me gusta que el público se pregunta ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué esta cara grita? Y busca ellos mismos la contesta, buscándola en su pasado, en su futuro, en su presente, imaginando lo que esta pasando. El arte al final es un punto de inicio, pero que el espectador tiene que completar. El arte no es solamente un objeto, algo que el artista hace, es algo que vive, es algo que la persona que lo compra debe cuidar y que entra en la vida personal de cada uno. Entonces la historia sigue con la persona que compra el arte. Y eso sigue más allá de la vida, porque los bronces duran miles de años. ¿Y qué tal de la escultura dentro de mil años? ¿Qué ha pasado durante 50 años, cuando el artista ya no está? Toda esta historia, hay que levantarla. Alguna vez la gente me dice, pero el arte tuyo no es bonito, o quizás es una belleza pero que no se entiende. Y yo digo sencillamente, la belleza no es solamente lo que se ve, quizás es una belleza por dentro. Hay que ver, cuál es la diferencia entre la belleza y la cosa fea. Es solamente un punto de vista. Un día la cosa bella es bella y la mañana está fea. El arte al final es algo que es una interrogación sobre la vida, sobre quién somos, dónde vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!